En esa convocatoria yo le he hecho seguimiento desde la Comisión Nacional del Servicio Civil. No entiendo cuál es el afán del alcalde hoy de Barranca Bermeja. Y usted lo decía, que barranqueños se iban a ganar esas vacantes. Eso es una falacia. Precisamente no encontraba gente en Bogotá, funcionarios de la alcaldía de Bogotá, que han presentado 10, 15 concursos en diferentes partes de Colombia y que muchos funcionarios de Bogotá se van a presentar en esa convocatoria de Barranca Bermeja. ¿Por qué? O los salarios. Es muy peligroso. Eso es lo que nos atrevamos a decir, de que son barranqueños los que se van a ganar esas vacantes. Hoy hay 278 barranqueños, familias barranqueñas, que llevan 30, 20, 25 años trabajando allá en Barranca Bermeja, que viven de eso, que su familia, que hoy está causando un tema de problemas de salud mental en los barranqueños y las barranqueñas. Le estoy seguro, y se lo apuesto hoy, que el 80% de esas curules, de esos puestos, que si sale ese concurso, se lo van a ganar gente de otras partes del país, funcionarios de Bogotá que llevan 20 años y que quieren acomodar su pensión y que van a ir a trabajar a Barranca Bermeja, de otras partes de la costa atlántica que quieren. No entiendo cuál es el afán del alcalde de Barranca Bermeja con ese concurso. Entienda que eso no se lo van a ganar los funcionarios de Barranca Bermeja. Y que mandó un derecho de petición a la secretaria, que estoy esperando que lo responda, de Recursos Humanos, de Barranca Bermeja, porque hoy lo que está causando es un tema, y he venido hablando con la ministra del Trabajo y con el presidente de la Comisión de Servicio Civil de lo que está pasando, de la masacre laboral que se va a causar. Si fuera un concurso solo para los barranqueños, yo le digo, está bien, esto está cerrado y que se lo gane cualquier barranqueño, pero eso es un concurso para 50 millones de colombianos. Hay personas expertas que trabajan simplemente en esos concursos, que van a ir a participar en Barranca Bermeja y que han presentado muchísimos exámenes y que un barranqueño que apenas se está preparando, créeme, créeme que no se lo va a ganar. Vemos un afán de la administración municipal. Yo en eso sí me opongo. Yo le digo hoy al alcalde Jonathan de que deje el afán y que deje de correr con ese concurso porque van a resultar afectadas muchas familias barranqueñas.